y vivo dije me lo digo lo digo en los ojos y si si estamos en vivo mi amigo mi amiga estamos aquí en la academia sobre jugar le toca el turno a siana la jinete la vis raider de oscuridad asimismito la cuarta en su familia me dolió mucho me dolió mucho darle la cuarta posición a ella realmente esto es un ranking para terminar pero es que yo creo que sus demás hermanas son son buenísimas y no es que ya sea mal esto es una jinete que yo quiero estar en mi lista de deseado por mi estilo de juego por lo que ya nos puede lograr hacer en composiciones buenísimas vamos a hablar de ella porque está en cuarta posición vamos para allá hablamos de su primer ataque ya sabemos que es la jabalina de la protestora donde ella ataca y reduce la velocidad de ataque un 30 por ciento a muchas preguntas y vamos a contestar aquí en lo que ya hace no baja barra lo que ya hace es que pone el vivo que es el de poner lento que es el muñequito jorobado que está rojo que ven ahí es eso que pone lento para que el enemigo esté más lento está bien es bien importante que entendamos eso lo hace un 30 por ciento con esquilos a un 50 por ciento ya lo saben vamos ahora con lo que es el secundario porque no es el mismo de narcha que en la conexión crítica el secundario de siana es en la conexión rápida está bien en la conexión rápida recordamos que el primer skill se va a un escalado de 200 por speed de 1 está bien que a base y son monstruos que escalean por velocidad mientras más velocidad tenga más fuertes van a pegar la conexión rápida dice de esta manera cuanto mayor sea la velocidad de ataque mayor será el daño que causa así empieza la conexión crítica claro pero luego cambia dice ataque al enemigo con la bestia dos veces el ataque de la bestia debilita la defensa del enemigo durante un turno esto es buenísimo pero súper bueno y el ataque de la jinete absorbe la barra del enemigo en un 25 por ciento por cada efecto dañino que le haya concedido al enemigo cuando vela pudiendo llegar al cien por ciento quieres decir que si hay tres efectos dañinos que es lo que comenta pues puedes absorber 75 6 400 y eso es buenísimo mano si tiene efectos dañinos pues entonces ella pueda absorber barra quiere decir que sea debilita la defensa por un turno por paso del 25 y eso es algo buenísimo este escalado es de 100 verdad por speed de 150 es la 100 y esto pega durísimo esto es el que tiene bárbaro también el que tiene en marcha vamos a estar viendo es muy muy bueno ahora tiene la tercera que a mí me encanta porque me encanta jugar a romper el defensa del enemigo especialmente cuando es ello y entonces aquí es que ataca a todos los enemigos con la bestia dos veces el ataque de la bestia pone la barra del ataque del enemigo a cero cero punto el ataque de la jinete perdón disculpe disculpe paréntesis 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 estamos en vivo estamos en la academia acabo de cometerle un error ella nos rompe defensa yo y discúlpenme ella nos rompe defensa yo y la estoy confundiendo pero es parte de estamos en vivo y eso es bueno con la clara aquí ella nos rompe defensa yo y pero ataca así yo y como dije ataca a todos los enemigos y baja la barra de ataque a cero y el ataque de la jinete del daño se incrementa hasta un 100% en proporcional a la reducción que haya hecho la bestia de la barra para que quiere decir que si ya baja la barra cero va a pegar a 100% va a pegar muy fuerte el multiplicador de este esquelet de 220 no es la gran cosa pero porque a mí me gusta porque baja la barra cero y ahí es donde me confundí verdad o lo quise decir y mis pensamientos fueron es que con un monstruo que rompa defensa yo y sabana bet velleno monstruo así que rompan defensa y esta chica que está aquí va a pegar puertísimo y va a pegar de una manera abismal porque baja la barra cero es un elemento que es de oscuridad no tiene glancing pegadura no tiene un elemento contrario es lo que voy entiendo y por eso es que a mí en lo personal ya me gusta algo que mucha gente está preguntando del vídeo de narcha es lo de su pasiva en jinete y recuerdo y vuelvo y cito se desmonta de la bestia para luchar cuando te hayan infligido tanto año como para causarte la muerte quiere decir que esta pasiva es ella está puesta en el jinete vamos a sacar la imagen aquí para que ustedes puedan ver y analizar bien ella está aquí en esta pantera y esta pasiva que es la pasiva que está aquí es que cuando la bajaste le bajaste en la vida completa tiene una segunda vida que es esta que es esta que está aquí está bien es eso lo que queríamos explicar en el vídeo de narcha está bien y aquí lo estamos explicando luego en la primera hace lo mismo y aquí en la segunda hace lo mismo que verdad la jabalina veloz lo mismo que la conexión rápida que esta que está aquí excepto la primera parte y es que cuanto mayor sea la velocidad de ataque mayor será el daño y ataque al enemigo para solver la barra de ataque en un 25% por cada efecto dañino concedido al objetivo pudiendo llegar a un 100% está bien es eso y pues la pasiva ustedes saben de ellas cuando están desmontadas es que se reducirá al hp en un 50% por eso algunas personas la hacen con sustas de hp claro claro pero otros no quizás con siete mil ocho mil a diez mil de bonos de vida hablamos de jugadores bastante altos pues entonces es que la hayas y la velocidad de ataque en un 15% cuando te desmonte la bestia y el daño del enemigo se verá incrementado un 100% ya lo habíamos hablado esa pasiva era más bien para clara las recomendaciones de runas para ella swift blade puede ser es lo que dice sommer suárez que hay harina pero yo estoy insistiendo un swift revenge swift will o un violent will como está de speed daño crítico ataque este monstruo se puede utilizar en gigante porque se puede utilizar en gigante porque en gigante si tú estás bajando la barra estás controlando a los enemigos y si tú absorbe la barra con el secundario vas a poder hacerlo también en todas en todas y en él y en el toaje lo puedo usar en rta en ofensiva arena ofensiva o igual ofensiva claro que lo puedes utilizar un monstruo que a mí en lo personal me gusta por mi estilo de juego un monstruo miguel legging y cuando hablamos de miguel legging es que estos monstruos tú los puedes hacer miguel sweet legging en baile pero un baile en demás 150 más 160 para arriba que tengas de velocidad con ellas y un ataque por encima de los mil por eso que decimos que son monstruos legging no es tan fácil conseguir la eficiencia en runas y las estadísticas en estos monstruos está bien a eso es lo que apelamos es bien importante que entendamos eso vamos entonces a ver una pelea acá de lo que es si a la jinete de oscuridad estamos viendo que les cogen a cear al jugador cubano sasuke o sasuke le cogen ojo miren esto acá le están escogiendo aquí a camila le cogen ahí a camila le cogen a maulón y les cogen a yuno yuno counterea o el counter directo de vellenos entonces camila maulón cartel directo también de bien archivo se va sabana importantísimo en esta composición importantísimo en esta composición y entonces se queda como quiera siana con el bufo de ataque con el romper defensa de wii importante no usas a siana si no tienes strippers pero cacho ella puede romper defensa de secundarios hola usas y strippers porque si el stripper no bajas al barra y ella lo que tú quieres es bajar barra para controlar al enemigo usa strippers no estoy hablando de un stripper chibutiana tritón que es lo que uno quiere porque como es ello y así es verdad la estrategia pues tú vas vas a hacerlo con strippers single claro pero que tengas todos tus strippers single y que ella vaya entonces y la haces de de bayonne algo importante counter directo es verde hill de esta composición aquí de ella puede ser counter directo verde hill y ojo ya tiene counter yuno camila maulón una una pelea muy difícil la que vamos a ver en estos momentos vamos a ver si entonces ella puede hacer el trabajo chibu va a ser el strip chibu lo logra de forma efectiva baja barra ya empieza a controlar porque está controlando aquí viene la bendición de las hadas de frank a poner el bufo ataque aquí viene bellenos a romper defensa pero no es rompe defensa camila camila va a ser un problema espectacular mi amigo mi amiga pero le rompió defensa ayuno que está provocada imagínate cuánto curaría ayuno si se da a turno ahí ya lo vimos en la academia y papás bajo barra mira 15k 15k de daño le pegó a moulon 15k le pega a lo que es yuno vamos vamos a ver para atrás vamos a ver esto ahora era él para ahí pegó bajito 11k 4000 10 mil pegó ahí pero el segundo recordando que ya ella verdad pegó sólido en el primero 10 a volumen 25k vamos a ponerlo por ahí entiendo corría me hay usted en el vídeo no hay problema ya de le tío a seara y yuno ya es el macho contra caminas porque moulon no va a hacer el trabajo moulon ame el trabajo aquí está mira cómo le pega miren cómo le pega y siana este match es siana fast link papá 11k que lindo bebé oye le pegó ahí y él y camila era el problema y camila ahí se va si anna ganó la partida ahí está la jinete de oscuridad si anna gana la partida es un monstruo que a mí lo personal me gusta vuelvo y repito rompe defensa yo vi el strip rompe defensa yo vi ahí está tiene counter puede ser un antares counter puede ser verde y counter y claro que pueden haber counter a croma puede ser el counter de ella también molly también tiene mucho counter porque la dejamos en cuarto lugar primero porque tiene mucho counter segundo si ella pudiera romper defensa como hace otra hermana que estaremos hablando más adelante pues entonces ahí es ahí es que baja barra no está mal baja barra pero sus hermanas también hace aún más ojo puedo pecar haberla puesto guarda ella estuve debatiendo tanto para ponerla y en tercera pero como dije es la familia más complicada que se me está haciendo a la hora de poner los rankings o de las más que se me ha hecho mi amigo mi amiga esta es la academia sombra jugar esta fue la jinete de oscuridad estamos en vivo ya talulí bye bye ha 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 ha